El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido con los directores generales de varias empresas tecnológicas estadounidenses. La Casa Blanca declaró que Trump ha estado de acuerdo con la solicitud presentada por estas empresas para que se agilicen las decisiones sobre la concesión de licencias por parte del Departamento de Comercio a la empresa china Huawei, que actualmente se encuentra vetada. Sin embargo, estos directores generales también expresaron un fuerte apoyo a las políticas de restricción en el uso de los productos de Huawei. Huawei es una empresa líder en tecnología inalámbrica 5G de última generación, pero ha sido excluida del desarrollo de tales redes en Estados Unidos. Washington incluyó a la compañía china en una lista de entidades vetadas alegando preocupaciones en materia de seguridad nacional.